Muy buenas tardes, muchas gracias señor presidente, señoras y señores diputados, señores de la prensa, de la radio y la televisión. Cumplimos el 60 aniversario de la abolición del ejército por parte de José Figueres Ferrer, un hombre de los grandes, quien habiendo ganado la guerra, tuvo la humildad de entregar el poder y abolir el ejército. Acto significativo para nuestra historia patria, que ha moldeado lo que somos hoy y nos obliga a perfeccionar y preservar su legado para las futuras generaciones. En el marco de ese aniversario se inmortalizó un nuevo acto histórico en la vida política costarricense, la develación del retrato de la señora Laura Chinchilla Miranda. Una mujer firme, perseverante, honesta, tenaz, dedicada, con ideas claras, asumió el reto de ser parte de un cambio en la historia política de este país, llegando a ejercer con hidalguía la más alta magistratura ocupada históricamente por hombres, convirtiéndose en la primera mujer presidenta, madre, esposa, abogada, especialista, consultora internacional, viceministra de seguridad, ministra de seguridad, diputada, vicepresidente de la república, con ese liderazgo fuerte, positivo, transformador, uno a uno fue subiendo los peldaños de su carrera política, culminando en la más alta designación, la presidencia de la república, propiciando cambios trascendentales para beneficio del sistema político democrático y la institucionalidad de nuestro país. Las mujeres, tras vencer muchos obstáculos y desafíos, vemos con agrado que en nuestra realidad latinoamericana, la participación femenina en la arena política ha ido en un aumento, logrando una mayor presencia y visibilidad. Ese cuadro en el salón de expresidentes y expresidentas de la asamblea, el número 47, es único, diferente, con rostro de mujer, vestido de blanco, que rompe el protocolo por no vestir el color negro tradicional, banda presidencial, por si quedara alguna dura, parece decirnos, llegamos aquí, aquí estamos, y pensamos quedarnos y ser más cada día, conquistando con ello un nuevo peldaño en la historia cívica y política nacional. Sin embargo, no debemos perder de vista que 189 años debieron transcurrir para ver ese cambio de paradigma de la representatividad política y ver llegar al primer poder de la república a doña Laura. Hasta 1999, doña Violeta Chamorro, nicaragüense, era la única mujer elegida para ocupar la presidencia de un país en Latinoamérica. Desde entonces, hemos observado una poderosa participación y acceso de mujeres. Mireia Moscoso, Panamá, Michelle Bachelet de Chile dos veces, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Laura Chinchilla y Dilma Rousseff en Brasil. Entre los logros se pueden señalar muchos, entre los cuales podemos destacar desde lo económico y la competitividad, la economía recuperó su tasa de crecimiento promedio de los últimos 20 años, al 4.5%. La inflación por cuatro años consecutivos alcanzó los índices más bajos de los últimos cuatro décadas. Desde la seguridad social y bienestar, la inversión social, la educación y la salud, tuvieron sus más altos índices respecto al PIB. Se incrementó la cobertura en todos los programas sociales, una red de cuido como propuesta novedosa para propiciar la inserción laboral con calidad en las mujeres, así como un cuido integral para la primera infancia, por medio de la cual se logró la atención de más de 18 mil niños y niñas, sobrepasando la meta inicial del 126%. Y ni qué decir en seguridad ciudadana. Se aprobaron dos tributos para financiamiento. Se incrementaron los recursos del Ministerio de Seguridad en un 75%. Se alcanzó el número histórico de 14 mil policías. Se disminuyeron las tasas de delitos violentos, incluso los femicidios, que se concedió el Pulse Paz. Es ni qué decir en seguridad ambiental, donde se alcanzó el 81% de la meta de carbono neutralidad, que buscaba llegar al 100% en el 2021, ahora postergado para el 21-100. Se triplicaron las áreas de protección marina. Se apruebó el Plan GAM. Se alcanzó una matriz energética con un 93% de energías renovables. Y en el mundo, nuestras posiciones tradicionales fueron fortalecidas en democracia, libertad, transparencia, desarrollo humano. Se escaló posiciones hasta en áreas nuevas, en competitividad, mejora regulatoria e innovación. En el lugar número 21 de 170 países en cuanto al índice de libertad de prensa. En la infraestructura, uno de los principales problemas que nos aqueja hoy, se dejó debidamente financiado varias obras. Gracias a su gestión, el contexto económico que recibió el actual gobierno fue el de un país con una producción en crecimiento, con la inflación más baja en 42 años, y con un flujo constante de inversión extranjera directa, con una tasa de desempleo a la baja y con una expansión única de creación de obra pública y de programas sociales a favor de quienes más lo necesitan. El tránsito de doña Laura por la silla presidencial debe servir de orgullo para todos y todas los costarricenses, pero debe ser al mismo tiempo un llamado a la reflexión sobre las luchas políticas que hemos tenido que dar a las mujeres para que se nos reconozca un lugar en la política nacional y sobre el camino que nos falta aún por recorrer. Cuando esto ocurra, estaremos ante una nueva nación, sin duda más próspera y adelantada. Y es que cuando nos enfrentamos a la explicación del liderazgo femenino, la mayoría de las valoraciones acerca de este se construyen en términos cuantitativos y de ese numéricos, generalmente en mención de la cantidad de mujeres en la política, sin reconocer que esas cifras no reflejan las grandes dificultades de las mujeres en ese ámbito o que quienes logran acceder a puestos de dirección, pese a tener éxito, son víctimas de un fenómeno de neutralización política que no ocurre con los hombres que se dedican a los asuntos políticos públicos. De esta manera, las mujeres se enfrentan a muchos más problemas que los candidatos hombres y son calificadas muchas veces como políticamente inexpertas, carentes de conocimiento, débiles de carácter y faltas de autonomía. Categorías sumamente peyorativas y lesivas hacia su desempeño. Además, la ciudadanía observa con mayor expectativa de análisis de escrutinio público permanente sus actuaciones para buscar anularlas. El término imagen, utilizado para definir infinidad de conceptos, también se utiliza para definir la persona política. Y aunque generalmente se relaciona con elementos contrastables, con la realidad, cuando se trata de las mujeres, se le adicionan elementos propios del lenguaje no verbal, asociado a la comunicación simbólica como ropa, color de uñas, peinados o la forma de actuar sobre percepciones e ideas subyacentes cargadas de estereotipos y relativismo. La participación activa de las mujeres dentro del ámbito de lo político ha venido a generar avances en cuanto a las percepciones de la ciudadanía, valorando positivamente que una mujer ocupe la presidencia. Estamos frente al reto de posicionar en la agenda pública la participación de distintos actores. Las manifestaciones de discriminación constituyen una violación a los derechos humanos y a las políticas de las mujeres. Tras más de 60 años de participación activa en la política nacional y conformar más del 50% del electorado total, históricamente apenas compartimos el poder. Gracias, doña Laura, de parte de todas las mujeres quienes tomando la de referente, hoy se atreven a soñar en ser parte de la construcción de esta patria que aspira a ser cada día más inclusiva y más próspera. Fue un honor servir a mi país bajo su mandato. Cierro con una cita de su discurso de ayer que reza. La única derrota que las mujeres no nos podemos permitir es aquella que llega cuando dejamos de luchar. Muchas gracias.